Gracias. No. No. No, no. No, no. Let me turn on chat. No, no. Now, let's turn on chat. Now, guys, we're going to play the chat. Where are you going? Why is my chat? I haven't. I'm not. I haven't. Who is my name? You're calling me? Hoy vamos a iniciar la sesión de la primera sesión en el tercero. Ahora estamos tratando de iniciar la sesión de la sesión de la sesión como ustedes. En el tercero, vamos a hablar sobre la sesión del tercero de la sesión de la sesión. vamos a hablar sobre la sesión de la sesión. Es lo más entendido, unos expertos me en cuenta del espacio que es negociarles a la sesión, con su nombre? ¿Terminidad? otra cosa que se llama chemical reactions, en el termo de la primera vez empezamos a enseñar los elementos, empezamos a enseñar qué elementos y qué elementos, y qué es el frío y qué es el compound. Hoy vamos a tomar cómo el chemical reaction, para que cuando se lesiones se lo que se le danza todos. El complejo de las líneas es consistente de lambra de la password. Esto debe ser algo que no sólo para que las células se le gusten de aprender. Cuando nos escuchamos, voy a hablar de la chemical reaction. Listen, voy a hablar de una cosa que se llama chemical combination. ¿Qué es chemical combination? Y qué es la chemical Así que puede ser un conjunto de combinaciones de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos. El número de elementos tiene que ser el número de elementos, el número de elementos tiene que ser el número de elementos. El número de elementos tiene que ser el número de elementos. La primera cosa que tengamos la más grande pieza con la estrella de metal. ¿Quién es el metal? Es que el metal ya expresa todos los solidos. Ese es la marca de la metal que es el mercer y la heldera de Hg. Este era el único que está dedicado a él. El metal es que todos son los solidos con el mercury except que el mercury es liquidado. El ámbro de 2 es que tiene el metal clúster. El metal clúster es que tiene un marido. El metal clúster es que tiene un marido. El ámbro de 3 es que son los conductores de el heat y el trústico. Malleable and ductal. Tenemos el metal es que el metal es que son los solidos. Todos son los solidos con el mercury es liquidos. E Ihnen va a decirle que el liquidos es metal o el mercury. El metal es el metal. El metal es el conductor que los conductores para el calor. Los combustibles son el maleable y el ductal. ¿Qué significa el maleable y el ductal? Es practica un door y el car frames. Los combustibles son las mellibles y ductal. Entonces, ¿qué tal al personal de la capacidad de la capacidad de la personas? ¿Qué tal esse material se incluye? A autonomous energy level, se utiliza elulk de la capacidad de la capacidad de la energía. Y a 1, y a 2, y a 3. 1 y a 2, y a 3 en el nivel. Entonces, cuando se haces la capacidad de la времени de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la energía. Se Het se convienta al pósitiva iron. Si uno va a ver una cinta, voy a poner esta cinta. Por ejemplo, en el Sύ de, desde aquí tenemos el Sodium, el Sodium Na. El Sodium tiene que 플라 Y así, ¿qué es lo que llamamos el sodium metal para que se usen un átomo en el átomo en el átomo? Ya, ¿a mí me tiene 1? Ya, 2, ya, 3. ¿Pero que nos llamamos la reacción de la chemical? ¿Qué es lo que hace aquí? Lo que hace aquí hace un átomo en el átomo. Aquí, hace un átomo en el 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 átomo. ¿Y qué es lo que hace el átomo en el átomo? Entonces, la actualidad tiene un átomo en el átomo en el átomo, en el átomo o menos en el átomo en el átomo en el átomo en el átomo. Sí, digamos, hace el átomo en el átomo junta, ¿qué es lo que hace en el átomo? ¡Sí, World Planens el átomo year really! Aquí hay más atract gloríficos, bien. Knター, ¿on a modo que reforzmos un átomo en el 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 átomo? Eso es lo que hace que utilices. Puede que harás un t-ayuneo, ¿qué puede decir si lastima práctica? 2, 8, 2. ¿Y si se hace 1 electrón? No, se hace 2 electrón. Así que es el último 2. Se hace 2 electrón. Se hace 2 electrón. Y si se hace 2 electrón. Y si se hace 2 y 8. ¿Y si se hace 2 electrón? si hace 2 electrón. Así que es la misma 2. Si inneces arrange 2 electrón. ¿Y si se hace 2 electrón? ¿Y si se hace 2 electrón? 할 hospital. ¿Qué es 2 electrón? Ahora vamos a hacer la luz para los 2 electrones, los otros. Y se van a ser más alto. Tenemos una vez aluminium. Vamos a hacer la luz aluminium. Vamos a hacer la luz aluminium. Y se va a 2, 8, 3. Porque es 13. 2, 8, 3. ¿A? 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 ¿Qué es la positiva ion? ¿Qué es la positiva ion? La metálica es la metálica de la luz y la positiva ion. Veamos que veamos otra parte de los elementos. ¿Quién son? El non-metal. ¿Qué es la metálica? El non-metal. El solido, el líquido y el gas. El non-metal es el solido y el gas. El líquido y el gas. El líquido es el promene. El promene aquí, el líquido y el no-metal. Nosotros tenemos líquido y el metal. El líquido y el no-metal. El no-luster. No hay ningún luster. El conductor de la luz y el electricidad. No tenemos todos los conductores de la luz y el electricidad. No tenemos el grafite o el carbón. El conductor de la luz y el electricidad. No hay ningún luster. Todas estas dos sonidos. Nosotros en el año 4. El carbon. El líquido y el gas. El líquido. El líquido es el bromene. El no-luster. El conductor de la luz y el electricidad. El no-metal. El no-metal. El al aire. El aire. El aire. El aire. El aire. y tenemos una mezcla que son not millable and ductal, carbón, fósforo y sulfúr. Esta es una mezcla de non-metal. Si es una mezcla de metal, la mezcla de metal se transforma a positive ion. Si es una mezcla de metal, ¿qué es una mezcla de metal? Si es una mezcla de metal, no, es una mezcla de metal se transforma a negative ion. Si vamos a hacer el clorine, cuando se va a hacer el clorine, el clorine, cuando se va a hacer la configuración de el clorine, la mezcla de metal, desde que se va a hacer el clorine, será que es una mezcla de metal, que es otro que tenemos que hacer, es otro que tenemos que hacer es un mezcla de metal. Es decir, una mezcla de metal. Si es una vez 1, 2, 3, entonces es metal. Y si es una vez 5, 6, 7, entonces es no metal. Así que el álμα es de no metal. Aquí es una vez más que es una vez más que es 7. Esto es un metal. Aquí, si yo quiero usar el t, es una vez más que es 8. Entonces voy a hacer lo que es un iron. ¿Por qué es una vez más que es una vez más que yo hice el 7? Es un poco antes que yo hice el 7. Sí, bien, es muy. Si yo hice el 1 en el metal, pero no puedes hacer luz más que lo mejor. NONMETAL te han convertido a la otra, y la otra energía del desperado. Aquí 27, 287, aquí 287, poquito a eléctron ahora se convertirá a la sólo siguiente electrón, también 1 electrón. Entonces cuál es el quólo, el clorín siguió segundo Currentlykładه 8, entonces se convertirás a veya 2-8-7. Todavía yo remontación alito al Innovation 나�oro, porque viene el Chlorín de 지난co al Innovation chuyén. a transformar el negativo iron, para que se haga esto en el chemical reaction. Vamos a ver un otro ejemplo, tenemos el oxígeno. Vamos a ver el oxígeno que cuando llegue el 2 y el 6, para que sea 2 y el 6. ¿Puedo hacer el gel de electron para que llegue el 8? ¿Puedo hacer el gel de electron 2 y el 8. ¿Puedo hacer 2 y el 8? Aquí tenemos el oxígeno. Cuando llegue el oxígeno, se establece el 2 y el 6. ¿2 es el 6? ¿2 es el 6? ¿2 es el 8? Voy a hacer el negativo iron. Voy a hacer el negativo iron. Voy a hacer el el 6. Voy a hacer el gel de 2 electron. Voy a hacer el oxígeno. Voy a hacer el negativo 2. Voy a hacer el negativo 2. ¿Por qué es el negativo 2? Porque voy a hacer el gel de 2 electron. Voy a hacer el negativo iron. 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 Voy a hacer el clockwork iron. Voy a hacer el rec洲. mientras es el objeto. Don't have metallic lustre. No hay lustre. Bad conductor of heat and electricity. ¡Yala! Un metal que tenemos aquí, Jana Torrey. ¿También? ¿Mien es el Atom? El Atom de metal. Loose. One electron or more during chemical reaction. Cuando entra en chemical reaction, ¿Mile material estápezando por ejemplo? ¿Qué es el Atom de metal? ¿Qué es el Atom de metal? ¿Qué es el Atom de metal cuando ent Toni presentó por el chemical reaction? El Atom de delta. ¿Positive Iron. ¿ Xi? Se trata del Atom. Cuando entriamo alізF size oder más ignorella, utilizando el Atom de Petró ин поехando Brian loose trong chemical reaction. ¿Positive Iron. ¿Po tem İsa, crees Fighting. ¿Ques hay alternatives to the ese Atom? ¿Qué es el Atom en� al Élisto pa ejemplo? during chemical reaction negative ions the main mission of that atom lose or gain electron or more during chemical reaction that definition of them nada we will see the noble gas what are the noble gas? the elements of the outer most energy level is filled with electrons completely filled with electrons and they are monoatomic and they do positive ions or negative ions if you want to see the helium, when it comes to the electronic configuration of it the first thing is that it becomes too only the last energy level is filled completely with electrons the last energy level is filled with electrons so it doesn't have to be able to lose or gain like this or gain like the metal or gain like the non-metal so it doesn't have to be able to use the ion we have for example the union the union when I make it, it becomes two, eight two, eight equals ten the last thing is eight the eight is not in Israel I don't know how to make it or lose or gain so it doesn't have to make any ion the argon, eight, eight so we will send eight to last so it does eight eight it would say eight maybe not to use or lose or gain so I couldn't i do anyậy or create any ion so it comes to people's questions we will tell you am I not to the element san? ¿Qué es el elemento? ¿Qué es el elemento? El nivel de energía más grande de los electrones, lleno de los electrones. El noble gas, ok. Tenemos una cifra, ¡más allá! Aquí el noble gas, o el inner gas, como el Helium, el Nión y el Argon. Esto es un elemento que no puede entrar en el chemical reaction. ¿Por qué no puede hacer una cifra, ni 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 una cifra. El Inactive gas, ok. Entonces, vamos a preguntar sobre este tema. ¿El Inactive gas? ¿Mono o diatomic? ¿Mono o diatomic? ¿Mono o diatomic? Sí, bueno. El Inactive gas es muy fron. El Inactive gas es el Bn deatomic? ¿Mono o, no metal? El Inactive gas es el Bn deatomic? El Bn deatomic? ¿Mono o deatomic? Es decir, si me dijo, la baía de una cifra, o el Bn deatomic? Si te dijiste una cifra, si te indiciste una cifra el Bn deatomic? Pero cuando dijiste una cifra, la Bn deatomic? ¿Mono? hay una energía sin carga si yo ك seiner varias las gelas por la última vez me puse하게 el pierro alendor se le inicios de la alcance de la joya de esto door fr construir la super ничего que la parte izquierda del por dentro aunque igualmente laumente es como esto en la gente en dique la mujer cuando llegue en el oxígeno, era 2-6. Están situados en el nivel de energía 2-8. Cuando se transforma en el ion hacia el nivel de energía 2-8, es el nivel de energía 2-8. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la bondad de la chemical? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el metal? 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 номpea el alzador, porque el estilos galería solo. Pero, hay una прочta 500 puntos de luz. ¿Eeren más этим de luz, uniforma? Nocesito cuando us having luces el metal? El metal es un выбorador en el alot. ¿Cuál es el coal oren? Y cuando hicimos el film, pues se amplisia el agua en uno de ни Viní. ¿Cuál es el objeto del olón? El metal es el aluminido. El metal es una Koupli aquí, donde usa el alem, y el colorín. Por eso hay entre ellos un bond, que es una llamada Ionic Bond. ¿Por qué se llama Ionic Bond? Porque es una esencia entre Meta y Non-Metal. 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 ¿Qué es la Meta? ¿Qué es la Meta? ¿Positive Ion? ¿Y el Non-Metal? ¿Positive Ion? ¿Positive Ion? ¿Positive Ion? ¿Y a act? ¿Qué es la Meta y Jef? ¿En serio? ¿Alguna Magnesio Mg? ¿Sí? ¿La Meta o No-Metal? ¿Cuál es Meta no-Metal? ¿Le Quien es el otro? ¿Le Quien es el otro? ¿Le Quien es el otro? ¿Elektron? ¿Y que es el otro? ¿Y la E-Elektron. ¿Positive Ion Mg en Positive 2? 2-8 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-8 2-6 2-6 2-2 el positivo ion 2-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 2-8 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 Ejo 1 es 2 es 2. Es 1 es 2 es 2. Es� hay agua y es negativo 2. Me y es positiva 2. Y nos negativo 2. Los dos son los 2 es negativo 2 es negativo 2. Es negativo 2 es negativo 2. Es negativo 3 es negativo 2. Tee, la negativo 2 es negativo 2. ¿Tienes como negativo 2 es negativo 2? Ionic. No es que Ionic esожir. Porque es la positiva ion y la negativa ion. La positiva ion es de qué? Es de metal. La negativa ion es de mil de no metal. Si nos ve un ejemplo. Tenemos el sodium. Vamos a hacer el cronico configuación. Y se queda 2, 8, 1. Esto es la otra. Esto es el metal. Esto es la positiva. Se queda 2, 8. Y en el carácter. La positiva es la positiva. Pero tenemos la clorine, 2 y 8 y 6, vamos a escribirlo. Aquí tenemos la clorine, 2 y 8 y 7. Cuando llegue a la clorine, se convierte en la clorine, 2 y 8. ¿Qué es la clorine? ¿Gain 1 electron? Se convierte en la clorine y la clorine. ¿Qué es la clorine? ¿Aionic bond. Si. ¿ة N A positive y Cl negative y National? Esta clorine son L negativas y N A positive y L negativas Esta clorine son N A positive y La clorine. ¿Qué es la clorine? Se convierte en la clorine. ¿L outros Drink? Nos차�ta Klorine son 당분aje. ¿Cuáles son desote Desen? Este es el miel que tenemos en el terreno. El Sodium Fulorant. Aquí, con el Sodium y el Coloreal, hay una especie de anuario que se llama el Bond. ¿Qué es el Bond? Se ve quién es el primero. ¿Qué es el Bond? Ionic. Más el Nero. Ionic Bond. El Sodium es aquí, y el Coloreal. El Sodium es el Ionic Bond. El Sodium es el Metal. El Lose. El Coloreal es el Metal. El Gen. El Eléctron es el Metal. El Eléctron es el Metal. El Sodium Coloride. ¿Qué es el Curoide? ¿Qué es el Fálico? El Metal y el Noble Gas. Y el Metal es el Metal. 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 ¿Qué es la Nubla? El El Metal es el Metal. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Gracias por ver el video.